Esto no puede terminar así, ¿cierto? No después de todo lo que he pasado Va a funcionar, ¿verdad? Vamos a estar juntos por siempre ¿Verdad? Pero empiezo a pensar que... Tal vez Bob Marley tenga razón Tal vez no haya una Julieta para este Romeo No Ni mi media naranja Quizá no haya alguien para mí Y justo cuando estaba a punto de prepararme para una vida de soledad La vi La mujer de mis sueños Tengo que pensar rápido El camión va a 60 km por hora y la siguiente parada está a 600 metros a 7 cuadras al norte Si corro hasta allá Me tomará 10 minutos Si quiero volver a verla tengo que curarme No quiero pasar el resto de mi vida solo Nadie quiere estar solo ¿Cierto? No p quantity ayer No p No p Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bob. 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 Y justo cuando estaba por prepararme para una vida de soledad, la vi, la mujer de mis sueños. Gracias por ver el video.